Este me ha recordado, Manuel, a un cuento. Esto sí que es un cuento, naturalmente. El Partido Popular está quebrama y exige a Sánchez que desautorice a Rivera por acusar a García Castellón de prevaricar, ni más ni menos. En España, los jueces, los magistrados, son imparciales. No prevarican, sino que ejercen la que es su competencia. Una competencia que tienen otorgada en el marco del Estado de Derecho por nuestra Constitución. Y, por tanto, lo único que hacen es aplicar las leyes. Y no solo denunciamos estas gravísimas acusaciones, sino que exigimos que de manera tajante el ministro de Justicia y el presidente del Gobierno desautoricen las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno. Porque ya no habla un partido, está hablando el Gobierno. Y quien está asumiendo que en España los jueces prevarican es el propio Gobierno de España. Se lo decía antes de dar paso a esta primera noticia. Y es que no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del Gobierno. Guillermo Rocafort, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué está pasando, Guillermo? Qué barbaridad. Habría que... Bueno, claro, el Partido Socialista, a ver, tú a saber lo que va a hacer. ¿Cómo analizas esta circunstancia? Bueno, de toda la vida, el Partido Socialista ha sido enemigo de la independencia de los jueces. Hay que recordar que en la Guerra Civil, uno de los gremios o profesiones que más sufrió la represión del terror rojo fueron los jueces, los fiscales, los funcionarios judiciales, los secretarios judiciales, que eran desafectos al PSOE. Mataron a cientos de ellos de forma cruelísima. O sea, como auténticos criminales, el PSOE. Lo que pasará, su política represiva contra los jueces es más suave, a través de los medios de comunicación, a través del señalamiento, de la estigmatización. El PSOE es una maquinaria criminal que aplicará su lógica política, que lleva desde hace ya más de 140 años, pues contra todo el que se le ponga por delante, ya sea juez, ya sea un sacerdote, va en su esencia criminal histórica. Son, pues eso, criminales. Entonces, por lo tanto, hay que interpretarlo como lo que ha sido una tendencia a lo largo de su historia, pues en el pasado, asesinarlos, torturarlos, ya era señalarlos y censurarlos públicamente, provocando un linchamiento público, un señalamiento social, para que las huestes o las bases socialistas que están absolutamente fanatizadas, pues algún día se crucen con alguno de estos jueces en las calles y le expliquen la justicia popular, que es lo que hace el PSOE desde que se creó. El PP pide que se desautorice a Rivera. No sé muy bien qué significa. Si que se marche a casa o que le lean la cartilla. En cualquier caso, hay diferentes noticias en todos los medios de comunicación. Ya está ahora donde parece ser que Moncloa está reculando un poco. Bueno, vamos a ver. El PP hay que reconocer que es el PSOE light. O sea, ellos fueron los primeros que entraron en ese juego de elegir a los jueces por parte de los políticos. Entonces, yo creo que está absolutamente sacritado. Aparte de que no tiene ninguna fuerza ni energía social. Y hay un general rechazo y hastío por parte del conjunto de la sociedad, porque ha visto y ha constatado que no solamente la judicatura, la cúpula está controlada por el político. Ya lo hemos visto a la policía enferrada, gaseando a la gente. O sea, realmente se han politizado todas las instituciones del Estado que tenían que ser profesionales. Y al final resulta este. Por lo tanto, el PP lo que tenía que hacer es cambiar radicalmente de política y jurar en Arameo que en el futuro ellos participaran en ningún reparto ni del CGPJ, ni del Tribunal Supremo, ni del Tribunal Constitucional. Porque el PP realmente es copartícipe culpable de las palabras que ha dicho la vicepresidenta. O sea, eso lo tenemos que haber más claro los patriotas. No sé si va a haber desautorización. En cualquier caso, lo que sé es que en España nos están mirando con lupa, especialmente después del paso del presidente del gobierno por Davos, que no puede hacer más el ridículo el personaje. Nos están mirando. ¿Qué análisis se estará haciendo? Estoy pensando en Europa, no en el resto del mundo, sobre una noticia como esta, que de pronto aparezca una persona, que es que, vuelvo a decirlo, es que estamos hablando de una persona integrante de un gobierno, del gobierno de España, que no es un tipo que pasaba por aquí, ni de un partido político. Pero ¿cómo es posible? ¿Qué análisis se está haciendo de España? Bueno, realmente de Europa no podemos esperar nada. No, nada, nada. Ninguna institución, porque a nosotros ya nos han asignado como un Estado tapón, a que a nosotros, ahora mismo que Scholz, el parlamento alemán, han aprobado las deportaciones masivas, van a venir todas a España, como están viniendo también las de Biden en Estados Unidos. Nosotros somos, ahora mismo, digamos, una prolongación de África y vamos a ser un Estado tapón. Por lo tanto, en la Unión Europea le interesa que siga Sánchez, porque vamos a ser el basurero de Europa, de la peor delincuencia, y con eso Sánchez está muy contento y así por lo menos tiene pacificado y tranquilo el frente exterior. O sea, realmente en Davos le darán palmadita, le darán muchos millones para sus ONGs y realmente no podemos esperar absolutamente nada. Todo lo que se pueda hacer al respecto lo harán los patriotas en el futuro y, bueno, nos toca ser Juncker en un momento, ya nos tocará ser Martillo. Ahora lo que hay que es informar a la sociedad española de que estamos absolutamente entregados a este tipo de prácticas depredadoras contra el pueblo español, porque meter 30.000 subsaharianos, como ha pasado en el 2023, y repartirlos por toda España, eso es un acto de máxima traición. Fíjate que además te estaba escuchando, Guillermo, tú que además haces esa radiografía siempre tan lúcida de la información y mientras que te escuchaba digo, fíjate, parece que le he enseñado exactamente cuál es el resumen de prensa en el día de hoy, porque ese basurero al cual tú estabas haciendo referencia, te estás adelantando algunas de las noticias que hoy están reafirmando lo que cuentas, precisamente además hablando con la crisis migratoria, y lo vamos a contar hoy aquí en el programa. Qué triste futuro parece que tenemos por delante, Guillermo. Qué triste, la verdad. Pero bueno, esperemos que la sociedad civil, como siempre, sea la que saque esta nación adelante. Ah, sí. Guillermo, que tengas un... Así ha sido siempre, efectivamente. Guillermo, que no te...